Después de una serie de tres partidos amistosos en el que hubo de todo, pero en el que básicamente hubo malas sensaciones por parte del tri, ahora llega la competición oficial, la que ilusiona a todos. Espérate un momento, es la Nations League y es contra Surinam y contra Jamaica. Bueno, es el trámite que tiene que pasar el combinado del Tata Martino. Vamos a intentar meternos un poquito en la situación de la selección mexicana y cómo afrontar este nuevo reto, que es muy poco estimulante, con Barack Weber y con Richard Méndez. Ya ha habido una primera limpia en cuanto a la convocatoria de la selección mexicana. Muchos de los jugadores, entre comillas, europeos ya han dejado la selección y se ha formado ya una lista de convocados definitiva de 23 jugadores. La vamos a ver ahora mismo pinchadita. Ahí lo tenemos. Básicamente son los mismos jugadores que estaban en la concentración de los partidos amistosos, porque era una lista muy larga. Solo se quedan tres europeos. Se queda Marcelo Flores, se queda Diego Lainez y se queda Orbelín Pineda y se reincorpora David Ochoa, el arquero del Real Salt Lake. El resto son ya jugadores que estaban bajo las órdenes del Tata para estos tres partidos amistosos y van a continuar trabajando con ellos. Se enfrentan el 11 de junio a Surinam y el 14 viajan a Jamaica. Barak, es una tarea complicada la del Tata Martino y sobre todo la de los jugadores que están en esta lista. Primero, porque enfrentarte a Surinam y a Jamaica a estas alturas ya del curso no creo que motive demasiado. Y segundo, las sensaciones que hay en el campamento del Tri, pues tampoco son como para tener la moral por las nubes. Sí, es partido en el que pierdes o pierdes. Los dos, de hecho, ¿no? Porque es paradójico, pero ocurre, ¿no? Si México, que lo veo muy improbable, muy, muy improbable, pero si México mete muchísimos goles, muchos, muchos goles, va a ser, bueno, mientras más goles meta, más va a dar la sensación de que está jugando contra rivales que no vale la pena jugar ni siquiera, o sea, que no te aportan nada. Si México gana 8-0 un partido y 6-0 el otro, no es que vuelve el optimismo. Te garantizo que no. Que al contrario, que la lectura va a ser, vaya rivales contra los que se enfrentó México. Qué manera de perder el tiempo, ¿no? Pero claro, si México gana por la mínima, que es lo que va a pasar seguramente, por un margen mínimo, pues van a seguir las dudas alrededor de la selección mexicana. No va a haber una sensación de, está saliendo de la crisis, ¿no? En absoluto. Ahora, esos son los mejores escenarios. Eso te iba a decir, porque imagínate que pierden Jamaica, que puede ser tranquilamente. Vas a Jamaica, tienes un día tonto y pierdes allí. Por eso te digo que todos los escenarios son perder, perder, perder. Es decir, cuando hasta goleando pierdes, ¿no? Porque la sensación va a ser esa, que México está jugando partidos contra gente que no puede jugar al fútbol. Eso pasaría en caso de que México goleara. No habría una lectura de, mira, realmente hay una mejora. Todos los escenarios te llevan a perder. Y el más peligroso es ese, obviamente. El que realmente pierdas. El que empates o incluso sufras un escalabro. Surinam, históricamente, tiene grandes futbolistas, ¿no? Claro que no nos suena a nada. Es un país sudamericano, para empezar, ¿no? Que está en CONCACAF y que nunca había tenido en muchos años la oportunidad de competir. Porque sus mejores jugadores siempre lo han hecho para Países Bajos. Neerlandeses, sí. Claro, pero históricamente tiene muy buenos jugadores. Y ha ido reclutando poco a poquito a algunos jugadores de IDI Divisi. Que no es en ciertas posiciones, sobre todo en defensa, la más competitiva del mundo. Pero vamos, tampoco son jugadores amateurs, ¿no? Entonces, por ahí está el riesgo. Y luego está otra cosa, que sí, las marcas Surinam, Jamaica, venden muy poco. Sobre todo en el momento en que se encuentra ahora Jamaica, los eternos problemas internos que tiene. Más allá de tener buenos futbolistas, ahora mismo con la federación otra vez están peleados. Si viajan, no viajan, van a viajar de malas. Porque no arreglan viajar como gente decente, ¿no? Creo que no están pidiendo tampoco demasiado los jugadores de la selección de Jamaica. Pero si te fijas, Richard y Alex, hay grupos que dentro del nivel de CONCACAF podrían haberle representado a México un mayor roce. Es decir, un reto mayor. Pero tuvo la mala suerte en el sorteo de que le tocara buena suerte, entre comillas, ¿no? De enfrentarse a Surinam y Jamaica, cuando, por ejemplo, hay un grupo, entendiendo los estándares de CONCACAF, donde se encuentran Canadá, Honduras y Curaçao. Que Curaçao parece mentira, pero tiene buenos jugadores y juega bien, ¿no? Hay otro grupo donde están Panamá y Costa Rica también midiéndose fuerzas el uno al otro. Y para el estándar de CONCACAF no está mal. El problema para México es ese, ¿no? Que además le salió un grupo en el que solamente puedes perder o perder o perder. Justo cuando necesita más roce competitivo para seguir tomando sensaciones, tomando pulso para el Mundial, le toca a este grupo bastante fácil. Pero tiene razón en lo de Surinam, ¿verdad? Creo que Claren Seedorf había nacido ahí, en Surinam. No sé si en Panamá, que es la capital. Y Edgar Davis también. Sí, por ejemplo. Otro de los clásicos de la selección de los Países Bajos. Entonces, Richard, si tú eres el entrenador, si tú eres el Datamartino o si tú eres uno de los futbolistas, ¿cómo encaras esto? ¿Cómo intentas meterle un poquito de electricidad al asunto? Está muy difícil, a ver, porque incluso el jugador que queda dentro de esta convocatoria, al ver que se libera a los jugadores de mayor jerarquía, por decirlo de alguna manera, se entiende que este es un partido, son dos partidos muy moleros. Y que si te están considerando para estos partidos, es porque, bueno, tú eres uno de los que tiene que afrontar a los rivales moleros. Que para la Copa del Mundo van otros, seguro. Mientras tú te tienes que ganar un lugar sí o sí dentro de ese plantel. Ahora, creo que estos partidos tienen que verlo de una manera distinta a los tres europeos. El caso de Diego Lainez, Orbelín, el mismo Marcelo Flores. ¿Por qué? Bueno, tanto Orbelín como Diego Lainez no son titulares. No juegan mucho en España. Necesitan llegar con una jerarquía al Mundial y necesitan entender un sistema que ellos puedan ser parte de ese impacto que vaya a tener la selección mexicana. Y le va a servir y mucho al Tata Martino. Van a ser seguramente ellos tres los jugadores sobre los cuales el Tata Martino va a tratar de apoyar y descansar mucho de lo que vaya a ser dentro de sus ideas, dentro de la planificación. Así sea contra Suriname o contra Jamaica. Forma parte de las desvirtudes, podríamos decir, desvirtudes de pertenecer a una zona donde para México es cómodo. El camino para llegar a una final de Copa Oro, donde para México es cómodo estar o era cómodo llegar a una hexagonal. Y después ya las cosas cambiaron en los últimos tiempos. Pero forma parte de eso, de la zona en la que se está. Y hay que afrontar estos partidos, sean moleros o no. El jugador que tiene que tratar de encontrarlo con alguna ilusión. Hoy su motivación es terminar de llenarle el ojo al Tata Martino para estar en la Copa del Mundo. Sabemos que ya en la mente de Gerardo Martino está la convocatoria prácticamente. Si acaso habrá uno o dos lugares. Y habrá alguno de estos chicos que se lo tienen que estar ganando. Habrá alguno de los que lo tiene más difícil que otros. Bueno, es el momento dentro de una concentración, dentro del trabajo táctico, dentro de obedecer lo que pretende el Tata Martino. Y entender que hay prioridades y que para este grupo la prioridad es estar en la Copa del Mundo. No dudo que vayan a ir Lainez. Tal vez Marcelo Flores vaya a ir porque creo que Marcelo bastante lo van a empujar hacia eso. Y el caso de Orbelín Pineda. Pero son jugadores que, repito, por lo menos en el caso de Orbelín y de Lainez, que son los que juegan en primera división, necesitan de este tipo de concentraciones. Necesitan ser ellos líderes de un plantel que quizá, basándose en tantos jugadores del entorno local mexicano, pues necesita tener una visión y un desarrollo diferente. Cuando tienes jugadores que vienen de Europa, son jugadores que han vivido otro trabajo táctico, otro ritmo de competencia y otro, a ver, otra capacidad mental para afrontar los choques. El problema, Richard, que le veo a esto. Si bien la liga mexicana está muy por encima de lo que te pueda tener un rival como Solinam o Jamaica, sin duda alguna, su espectro de visión de juego es diferente al que viene de Europa. Hombre, supongo que sí, que es mucho mejor estar en un equipo español o en un equipo europeo que en un equipo de Suriname. Eso está claro, pero el problema es que no juegan. Ese es un problema muy, muy importante. Mira, también hablando con Pache y con el productor, es que no solamente Edgar Davids y Vandenberg, Frank Rijkaard, Patrick Kluiver, Aaron Vinter, Jimmy Floyd Hasselbein. Imaginaos la selección. No necesariamente nacidos ahí, pero de padres. Sí, sí, podrían haber optado por la selección de Suriname. Subirnos ahí, perdón Alex, es decir, tú ves la convocatoria para los partidos contra México y en Suriname juega uno, dos, tres, cuatro. Los demás están en Europa. Cinco, cinco juegan en Suriname. El resto... Mira, hay más experiencia europea, entonces... Son equipos de Champions, pero sí, hombre, Orbelines, Pineda, sí que hay varios. O sea, tienes a Habs en el Venecia, tienes a varios obviamente en la Eredivisie, pero tienes al capitán Donk en la Liga Turca, en fin. Y sobre todo, seguramente con más ritmo de juego, más ritmo competitivo que estos muchachos, o al menos en el caso de Lainez y de Pineda. Me quiero meter contigo, Barak, en el tema Marcelo Flores. Hay mucho hype alrededor de este chico. El hype y hype, sí. La convocatoria para la selección nacional jugando para el reserva del Arsenal, y a mí me parece demasiado apresurada, pero bueno, esto es una observación desde fuera. ¿Tú cómo lo ves y qué esperas de Marcelo Flores en estos dos partidos de la Nations League? Porque es oportunidad para brillar. Es que espero verlo. Espero verlo. Ya está ahí. El debate de si tendría que estar ahí o no, pues ya queda enterrado. Ya está ahí, ya se decidió que estuviera ahí. Quiero pensar que se decide con base en la que realmente el chico, a pesar de todavía ser un futbolista amateur, o si prefieres llamarlo juvenil, al final de cuentas su sueldo no es el de un profesional, se ha visto sus capacidades, se han analizado y se ha concluido que tiene mayores capacidades que muchos jugadores de la Liga MX que no están contemplados. Una vez que ha pasado este proceso y este debate, que ya no vale la pena, lo que quiero es verlo, obviamente, porque no tengo acceso a los partidos del equipo del Arsenal en el que juega, en la categoría sub-18, lo vi una vez, no me pareció nada del otro mundo, pero obviamente es un partido y no puedes juzgar a un chico ni a ningún futbolista por un solo partido. Habré tenido mala suerte yo de no haber visto la mejor versión de Flores en ese partido, pero espero verlo. Espero esas ganas y ese fútbol, porque no basta con ganas. Necesitas una combinación entre ganas de comerte al mundo y calidad para hacerlo. Y qué mejor que hacerlo ante rivales, que si no van a ser a modo, si van a ser, obviamente, de un nivel en el que si Marcelo no logra destacar, entonces sí ya podríamos preguntarnos si ante rivales de otro calibre podría hacerlo. Yo veo al Arsenal, como todos lo hacemos, y veo que ahí está Bukai Osaka. Está Martinelli, están todos chicos jóvenes y él no tiene ahí un hueco. Entonces, te hace preguntar. Claro, dices, bueno, si hay un equipo en crisis que le está dando minutos a los chicos, es el Arsenal. Habrá que darle todavía el beneficio y la duda a Marcelo, porque es un año o dos años más joven que estos chicos que ya llevan dos temporadas, por lo menos en la élite, y que se afianzaron en la última temporada, pero si en la 2022-2023 Marcelo no empieza a jugar bastantes partidos por la edad y por comparación con otros chicos de posición similar en el mismo equipo, pues ya sería bastante evidente que no es lo que muchos esperan. Bueno, pues ya tenemos un aliciente, al menos para estos dos partidos que tiene el Tri en la Nations League. Vamos a ver si es capaz de responder al hype que genera a su alrededor el bueno de Marcelo Flores. Me ha gustado mucho esta charla y al final, mira, recordando incluso jugadores de nuestra infancia, como Kluivert, Rijkaard y Gullit, etcétera, etcétera. Son los mejores, amigos. ¡Gracias!